El que tienes puesto ahora Le queda maravillosamente bien Si quieres me lo quito Muy triste y pesa rosa A la flor Que es un viejo marzo Silencio Que están durmiendo Y las azuceras No quiero Que sepan mis penas Porque Si me ven llorando Morirá Porque Si me ven llorando Morirá Aplausos